¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que di fue sobre la unidad seguida de cero, la multiplicación y la división. Y nosotros ya veníamos con el tema de la multiplicación y la división con números naturales. Pero ahora se implementaba la unidad seguida de cero para que ellos vean cómo se lo puede hacer mentalmente o más fácil a la operación. Los recursos que utilizamos, aparte de la XO, fueron los manuales, los libros de matemáticas. Yo soy el profesor Mario Amado, soy el director de la Escuela Normal Nivel Primario de Capital. Para nosotros los docentes antes decíamos, qué utopía tener una computadora por alumno. Y hace dos años lo vimos reflejado como una realidad. Hoy los chicos, para ellos, representa una ventana al mundo. El Internet es un facilitador para los docentes, puesto que ellos dan el contenido conceptual. Y esto viene a ser una herramienta pedagógica para poder trabajar toda la parte procedimental. Acá hemos implementado en la escuela programas de matemáticas, programas de ciencias sociales, ciencias naturales, lengua. Bueno, las actividades que realizamos fueron la del libro, utilizamos el libro. Y con la ayuda de Federico, que maneja las XO acá en la escuela, trabajamos unas actividades en las XO para realizarlas en esa clase. El facilitador que el programa nos ha proveído de una persona que está permanentemente acá en la escuela. Y eso es un multiplicador, ¿no? Para los docentes, para el equipo de dirección y para los alumnos. Ya que él se dedica a coordinar todas las tareas del programa que se implementan acá en la escuela. Eso estuvo muy bueno porque nosotros no sabíamos a quién recurrir. Porque algunas veces le tenemos que poner a los mismos alumnos porque nosotros, como algunos nos están superando la tecnología, no sabíamos, entonces teníamos que ir al programa para más o menos hacer algunas consultas. En cambio, ahora teniéndolo a Federico acá en la escuela, ya los niños vienen y le preguntan cuando tiene un problema en la XO. Nosotros mismos vienen y él está dispuesto para todo. Él viene, nos explica, nos dice, sí, puede buscar acá, puede buscar allá. Está buenísimo. Aunque acá en la normal necesitaríamos otro más porque la cantidad de alumnos y de docentes que somos. Bueno, el impacto que causó utilizar las XO fue positivo. ¿Por qué? Porque los chicos, más allá de que ellos escuchan música y por ahí juegan, ellos ahora tenían que leer y pensar el problema, pensarlo, leerlo y tratar de resolverlo ahí en la misma máquina. Los docentes aceptaron el uso de la XO en el aula. Primeramente fue todo un desafío y fue todo un trabajo que se fue desarrollando. Primero desde el programa con los talleres que nos vinieron a brindar una capacitación aquí en la escuela. Los docentes comenzaron a operar la máquina, se interiorizaron de cómo es el funcionamiento del programa. Fueron explorando, lógicamente que fue todo un primer momento donde hubo una etapa donde exploraron, donde observaron, donde buscaban y donde también surgieron algunos miedos de cómo podía impactar esto en el aula y si ellos iban a ser capaces de llevar estas actividades con los alumnos a desarrollar todas las actividades áulicas. Hoy pasaron dos años y estamos viendo los frutos del trabajo del programa. Ya podemos observar, ya podemos ver resultados. Y eso, el desarrollo de estas actividades nos deja muy conformes, cómo se viene implementando acá en la escuela y cómo los docentes cada vez están, no solo lo adquieren como una herramienta pedagógica, sino también que ya lo han plasmado en todas sus planificaciones, está inserta el uso de la XO. Bueno, el mensaje que puedo dejar es que se animen a usar la XO porque es un material bueno y nos ayuda mucho a nosotros en el caso de las escuelas que tienen mayor cantidad de alumnos, como es la escuela normal, que yo llevo tres sextos y son noventa y pico de alumnos con el tema de las evaluaciones. Porque Félico me está diciendo que las evaluaciones las podemos hacer directamente en la XO, nosotros, así como hicimos esta actividad, descargamos la evaluación en la XO, los chicos trabajan, realizan todo el trabajito, termina la evaluación, las vuelvo a descargar en el pendrive y las puedo corregir en mi casa sin estar utilizando noventa y pico y cien hojas y corrigiendo con lapicero. O sea, es una forma, digamos, de facilitar un poco más el trabajo para nosotros. Y bueno, los chicos que están con la tecnología a full, así que ellos la dominan de 10. Antes, bueno, trabajábamos, teníamos diversos material bibliográficos, como el diccionario, el libro, libros de lectura, antologías. Hoy la XO nos viene a brindar un abanico de posibilidades, ¿no? Como yo les decía, dentro de las 10 áreas que trabajan acá, nos viene a brindar el desarrollo de poder buscar una temática y desde distintas perspectivas, de focalizarnos desde la máquina con un tema y centrarlo y abordarlo desde las distintas áreas. Como yo les decía, nos facilita el internet, la operatividad que tienen ya los chicos, el manejo, el uso de los programas que ya los pueden bajar e instalar en cada uno en su máquina. Entonces ya tienen que ir y hacer un clic en el ícono para buscar el programa y trabajar. El perfil que necesitamos hoy en la sociedad es un alumno que necesitamos que esté con esta tecnología de vanguardia, ¿no? Esto debe usarlo, debe manejarlo el alumno, obviamente que el docente también, y debemos estar permanentemente actualizándonos ante todos estos cambios que van a seguirse dando seguramente en el transcurso de estos años próximos. ¡Gracias!